Bienvenidos, este es el día número 10 en nuestra cuaresma de sanación. Soy Fray Nelson Medina y me siento tan agradecido con Dios de poder compartir este camino con cada uno de ustedes. Esta semana hemos estado reflexionando sobre las pruebas, las dificultades, las tentaciones, porque realmente es un tema muy oportuno para la cuaresma. A veces somos frágiles ante la tentación porque traemos grietas de nuestro pasado, es lo que veíamos en nuestro programa anterior. Esas grietas que a veces vienen de la infancia son nuestras carencias, son los traumas que traemos y hay que buscar sanación. Pero atención que hay otra fuente muy preocupante de debilidad frente a la tentación. Estamos hablando de los hábitos y particularmente de los malos hábitos. ¿Qué es un mal hábito, también conocido como vicio? Es lo que sucede adentro de ti o adentro de mí cuando hemos repetido mucho un cierto tipo de pecado, hasta el punto de que ya se convierte como en una parte del inventario de nuestro corazón, de nuestra vida, como que ya se volvió una segunda naturaleza para nosotros. Y por supuesto, un mal hábito es un camino derecho al fracaso, derecho a caer en la tentación. Por eso, es una gran idea empezar uno a ubicar cuáles son los pecados que más repite, lo que a veces se llama pecado dominante, de modo que, conociendo en dónde está esa especie de rampa que va hacia el desastre, podamos evitar las peores caídas. Tarea, ¿cuál ha sido tu pecado dominante? Que Dios te bendiga. Soy Fray Nelson Nadina.